A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina Y Papá Lisquita Un programa creado pensando en usted Advertimos a nuestros oyentes Que los programas transmitidos en este espacio Son programas realizados hace muchos años Por lo tanto Las voces que acompañan a Mamá Regina Y los hechos narrados No son de la actualidad Solamente se transmiten como evocación El motivo por el cual Carmenza Nosotros tenemos tanta mugre En nuestra cara y en todas partes Es porque el mismo ambiente Está cargado de mugre Entonces nosotros hay polvo El aire tiene un polvo especial Muy fino que no se ve Pero que si penetra dentro de los poros Por eso es que se requiere tanta limpieza Para que no se le caiga el cabello Para que no se dañe tanto la piel Las manos deben permanecer limpias Muy limpias Porque las manos Pues son las que dicen todo Una persona que sepa mover sus manos Sabe perfectamente manejar A las gentes Una persona que es capaz de manejar Las manos y la mirada Es capaz de manejar un grupo muy grande Esto es lo que ustedes también van a tener que aprender Muchísimo Los fufufos Porque van a tener que aprender Precisamente Este sistema Maravilloso Para que ustedes puedan manejar A todos los grupos Y puedan hacer una organización A nivel mundial Son los fufufos precisamente Los que están indicados para ello Las manos Si no se mantienen limpias Perfectamente limpias Pueden adquirir mala suerte Las personas que mantienen sus manos sucias Es más Las manos se deben lavar Con agua y con jabón Nunca lavarlas solamente con agua Porque muchas personas Yo por lo menos Prefiero no lavarme las manos Antes que lavarlas sin jabón Porque el agua sola No limpia las manos Puede limpiar su cara Su cuerpo Pero como cosa curiosa De ninguna manera Le limpia sus manos Entonces se debe utilizar siempre Agua y jabón para sus manos Muy especialmente Secarlas muy bien Porque si usted no sabe Secar sus manos Se le van a envejecer Con una rapidez impresionante Las manos no deben permanecer De ninguna manera mojadas Precisamente porque Es la palma de la mano La que entrega Todo el magnetismo Toda la fuerza Toda la sabiduría A los demás Y si la persona No sabe manejar sus manos Y las mantiene Un poquitico sucias Entonces con eso Puede adquirir Lo que podemos llamar Magia negra Mamá Regina ¿Cuál es el origen De su expresión Que voy a lavar Mis manos De este tipo? Bueno Es un problema ¿No? Esto llegó precisamente A raíz de la muerte De Jesús O de No de la muerte De él Sino que Lo mandaban De Herodes a Pilatos Cuando él tuvo Ese triunfo Tan grande en Jerusalén Cuando entró triunfante Entonces El sumo sacerdote De allá Que era Caifás Pues resolvió Condenarlo Y lo mandaron A los A los Grandes De esa época Entonces el uno Se lavaba las manos El otro también Y por eso decía Yo soy Yo soy inocente De la sangre De esta De esta persona Es decir No soy culpable De la sangre De este inocente Pero sin embargo Lo mandaron a matar Y ellos creyeron Que lavándose las manos Con eso se lavaban También la conciencia Lo que sucede Precisamente Con los Pordioseros Que las gentes Entregan una limona Sin caer en cuenta Que de pronto Están contribuyendo A que le secuestren A su hijo A su papá Etcétera En lugar de mandar Estos dineros Por ejemplo A los orfelinatos Y a estos lugares Pero Les tienen Les entregan Estos dineros Para lavar la conciencia Y eso fue lo que hizo Precisamente Poncio Pilatos Y todos los que actuaron En esa época Y desde ahí Viene eso De que Voy a lavarle Las manos A fulanito O fulanito Simplemente Se lavó las manos Bueno Tú tienes Esa fundación Fundación Fuego Fuerza Fundación Formación Pero nunca pensé Dice el grupo 4F ¿Por qué? Bueno No Fufufo suena muy rico ¿Cierto Carmenza? A usted le gusta el fufufo Además las camisetas Que ustedes sacaron Son preciosas Yo quiero decirle Carmenza Que este programa Se está pasando En Panamá En este momento Y que Precisamente Yo quería Tenerla usted Aquí Con nosotros Para que todos Los panameños Escuchen Que lo que nosotros Estamos haciendo Como es la fuerza De la juventud Como es que las personas Empiezan a surgir ¿Por qué usted se introdujo Dentro de esto? ¿Qué fue lo que le llamó La atención? Porque yo sé que usted Ha recibido los cursos Conmigo De relajación mental Le ha gustado muchísimo Ha sido una niña Que podemos decir Que se crió Dentro de nuestro Centro Internacional De la Unión Un centro sin ánimo De lucro En donde la juventud Se está levantando Distinta En donde no tienen Vicios Pero si Pasan muy sabroso Porque han hecho Fiestas Y creo que se han Madurado muchísimo Todos no saben Que hacer Para donde coger Entonces algunos Se pegan en la droga En el alcohol En el cigarrillo Pero cuando vienen aquí Encuentran algo distinto Cuéntenos Que es lo que usted Ha encontrado En este Fufufo Bueno madre Como inicios Esta fundación Es sin ánimo De lucro No tomamos No fumamos Y en la droga No estamos Esta fundación Se llama Fuego Fuerza Y formación El fuego Desde que estamos Empezando Vamos nuestra evolución Nos desarrollamos Y hasta que tenemos Una nueva Y verdadera formación No tomamos No fumamos Y en la droga No estamos Es tener vida nueva Dentro del reginismo No solamente Dentro del reginismo Sino fuera del reginismo También Se encuentran Jóvenes Que no toman Que no fuman Y que no están En la droga Además Nosotros tenemos Nuestra fundación En diferentes partes Del mundo Como son En Cali Valle Bogotá Panamá Y esperamos Que todos los que Nos están escuchando De México También nos llamaron A decir que quieren Formar su grupo Y quieren que haya Los intercambios Bueno Si Muy grandioso Esto Y que todos los que Nos están escuchando Por primera vez También formen Sus grupos Así no se llame Fundación Fuego Fuerza Y Formación Que se denominen Con otro nombre Pero que tomemos Este objetivo Tan grande Que es no tomar No fumar Y no estar en la droga Y así De aquí a mañana Seremos una sola Una sola fundación Como dice el cuento ¿No? Nacemos desunidos Y terminamos uno solo Puede ser que de aquí a mañana Hoy en día Seamos muchas fundaciones Sin ánimo de lucro Y de aquí a mañana Seamos un mundo sano Que no tenemos droga Que no tenemos Ninguna clase de vicios Para así poder prosperar Y entrar No solamente Al reginismo Como ya les dije Sino a todo el mundo Que nos rodea Y poder convivir Con toda la gente Que está a nuestro alrededor Y les cuento también Que aquí dentro Del Centro Internacional De la Unión Se encuentran personas Muy agradables A esta No solamente Las juventudes Los niños De 10 a 15 años De 15 a 25 Sino también Los que dicen Ser de la segunda etapa Los de la tercera etapa También Que son las gentes maduras Los adultos Los casados Esto no es solamente Para jóvenes También vemos Como las personas adultas Tienen sus vicios Ellos también necesitan De que alguien Los guíen De que alguien Les diga Esto no se debe hacer Porque esto es malo Para la salud de ustedes Esto es así Porque este es el porvenir De ustedes Para ellos También los invitamos A que se vinculen A nuestra fundación Para formar nueva vida Y tener un nuevo Convivir con todos Y cada uno de ustedes Cuéntenme una cosa Carmenza ¿Usted desde cuando Entró a hacer El primer curso De relajación mental? Pues madre En este momento No le sé decir Pero inicié con usted Desde que tal vez Estaba en proyectos De mi madre De nacimiento Desde que usted Inició en la Caracas He hecho bastantes cursos Y seguiré haciéndolos No solamente Por estar al lado suyo Sino por seguir El objetivo tan grande Que es el regimismo Que es ayudar A todas las personas Que necesitan Una ayuda Para el futuro ¿Qué es lo que más Le ha gustado Del curso Que yo dicto? Lo que más Me ha gustado Como estudiante Es la manera De poder estudiar Sin esclavizarse De los libros Esta manera Tan maravillosa Que uno coge Un libro Nomás de mandar Un mensaje Uno lee Toda la lección Cierra su librito Y descansa Un momentico Después de ir a leer Otra vez Esta lección Eso es como Una grabadora Si se entiende Muy bien Esto es lo que más Me ha fascinado También Todos los temas Son tan importantes Suyos madre Que no tenía Preferencia Hacia ellos Pero también Muy importante Que usted nos enseña A cómo dialogar Con nuestros padres A cómo dialogar Con nuestros hermanos A cómo convivir Con la demás gente Por medio del habla Por medio del diálogo Que esto es lo más importante Para poder Sobrellevar La convivencia Con todas las personas Para poder Relacionarnos No solamente Con Colombia Sino con todas Las personas Del mundo Esta manera De diálogo Es la que usted Nos enseña Madre Y por eso Es que los Fufufos Hoy en día Progresamos Porque no sabemos Comunicar Porque sabemos Dialogar Y porque podemos Decir Vamos a hacer Tal cosa ¿Por qué? Porque nuestra Madre y maestra Regina Once Nos ha enseñado Sí, porque se Convierten en personas Maduras Y sobre todo Pensantes Porque es que A veces hablamos Por la boca El estómago Pero no pensamos Jamás Entonces Primero Hablamos Para después Pensar Y en cambio Ahora Piensan Para después Hablar Todos los Fufufos Se han convertido En personas Más o menos Buenas Para la sociedad Son sociables Son simpáticos Y sobre todo Han hecho Una convivencia Porque es muy difícil Convivir con la sociedad Y aprendemos A no mirar Tanto los defectos Sino las cualidades De las personas Que nos rodean Papalizquita Bueno Tú estás por allá Todo pensativo Yo estoy aquí Sonriendo Sabes que Eso Carmenza Es muy convenciente Y estoy pensando ¿Cuándo fue La primera vez Que Carmenza Cogió un micrófono Habló un micrófono ¿Y dónde? Bueno Papalizquita Su respuesta Es muy importante Yo creo que La primera vez Que cogí un micrófono No sé muy bien Tal vez fue En el colegio En una sala de bandera Recuerdo Fue la primera vez Que cogí un micrófono Pero esta primera vez Me impulsó Fue aquella persona Tan maravillosa Que es Regina Once Ella fue la que me enseñó A coger un micrófono Ella fue la que me dijo Un micrófono Se coge así Ella fue la que me dijo Para poder hablar Hay que Tenemos que sumir Meter un poquito El estómago Para poder expresarnos Muy bien Y yo cogí Creo muy bien El primer Un primer micrófono En el colegio Después seguí En varios clubes Cogiendo un micrófono Y ahora hoy en día Me fascina Coger un micrófono Creo que soy La persona más dichosa Con un micrófono En la mano Bueno Yo sé Porque se le nota Precisamente Por su forma De expresarse Como goza Transmitiendo Precisamente Ese magnetismo A través de las ondas Magnéticas De la radio Porque nosotros Estamos para RPC Radio Su emisora total En Panamá Y yo espero Que todas las personas Entre otras cosas Que quieran Comunicarse con nosotros Nos pueden escribir Al apartado Número 1795 Zona 1 Panamá República de Panamá Al RPC Radio Su emisora total Pueden escribir A Regina 11 Regina 11 A RPC Radio Pero por favor También Las personas Que deseen Tener contacto Con los Fufufos De Colombia Pueden escribir A Colombia A la calle 13 Número 68 T40 Bogotá Calle 13 Número 68 T40 Bogotá O también Pueden escribir Al apartado Aéreo 310 Medellín Colombia Porque creo Que se les queda Más fácil Que en toda Esta dirección De Bogotá Entonces escriban A esos lugares Yo les recuerdo También Que en los días 16 y 17 Vamos a tener Curso En el Hotel Continental De Panamá Un curso De principiantes Para todas las personas Que deseen Hacer este curso Allí se les enseña Muchas cosas Maravillosas Como por ejemplo La forma De ver el aura La forma De analizarla Cómo controlar La salud Por medio De su magnetismo Cómo estudiar Sin esclavizarse De los libros Y muchas cosas Más se les está Enseñando Así que Vamos a aprender Todo esto Bueno Mamá Regina Yo quiero hacer Una pregunta Y a la vez Creo que Esa pregunta Es por Carmen Más que todo Tú hablas De muchos motivos Porque Se debe ser Socio O pertenecer Al grupo De Fufufo Pero nunca Nadie Trata De tema De identidad Como yo Pasé por ese Proceso Como joven Yo sé De gran Importancia A tener Su propia Identidad Entonces Mi pregunta Es ¿Qué aporta Fufufo A un joven Una niña De la edad Suyo Que está buscando Su propia Identidad? Bueno Papalisquita Vamos a escuchar Unos comerciales Y ya enseguida Te voy a contestar Bueno Te cuento Que si Efectivamente Yo creo Que cada persona Debe pertenecer A algo Y a alguien En el hogar Casi nunca Nos identificamos Porque hay muchas Controversias Porque te quiero Te aporrio La persona Hay un Ese es un Refran vulgar Que hay en las calles De Colombia En donde dice Pues porque te quiero Te aporrio Y efectivamente Es tanto Lo que nos quieren Que nos golpean Permanentemente Y nos frustran Nuestro camino Los padres Los padres Siempre nos metemos En lo que no nos importa Con los hijos Entonces Cada persona En un lugar Se identifica Algunos Por ejemplo Se identifican Con los amigos Por medio de la droga Y entonces Ahí es cuando Caen En una mala Identificación Pero los Alumnos Del Fofofo Se identifican Porque vienen aquí Demuestran sus capacidades Porque aprenden A bailar Aprenden A ser actores Aprenden Tejidos Aprenden Muchísimas cosas Entonces Ahí se les demuestra Que ellos son Alguien Y ellos se identifican Con un grupo En donde no solamente Es para bailar O para exhibirse En un escenario Sino simplemente Para que aprendan A ser los verdaderos Actores de la vida Porque la vida misma Hay que ser actor Y no podemos Convertirnos En el bobo De la vida Sino en el actor Verdadero En donde la persona Hace su propio medio A usted Le parece bien Esta Esta forma De analizar El Fofofo O no Carmenza Pues madre En cuanto a nuestro Fofofo Me parece muy bien Y muy interesante Este objetivo Y a todos ellos Como usted misma Lo dijo madre Que se identifican Por medio de la droga A ellos los invitamos Para que se vengan A identificar Con nosotros Aquí nosotros Los pasamos A métodos De rehabilitación Rehabilitación Significa Que cada uno Se forme Como una persona Que esté fuera De los vicios Para que deje Estos vicios A otro lado Y así nuevamente Poder identificarnos También les comento Que dentro del Fofofo Tenemos varios comités Como son El comité De deportes Básquetbol Volibol Atletismo Microfútbol También el comité De danzas Allá aprendemos La danza rítmica Los bailes aeróbicos Como es la música Folclórica La música disco Diversas formas De danza Que podemos Aprender por medio De un maestro También tenemos El comité De teatro De teatro Significa Obras de arte Representar Ante un público Ante una persona Varias personas Una obra de arte Para que ellos Nos encuentren Un objetivo O un fin En una obra Y también Tenemos un comité De artes marciales Para poder desarrollar La mente Por medio De los ejercicios Para poder desarrollar Nuestro músculo Y para tener Una buena evolución De nuestro cuerpo A ellos los invitamos Para que participen En nuestra fundación Fuego, Fuerza Y formación De las diferentes partes Del mundo Para que se vinculen A esto Y pertenezcan A los varios comités Que hay dentro de este Para que tengan Una rehabilitación Y para que aparte De esta rehabilitación Tengan una formación Bueno, esto es Lo que dice Una niña de 17 años Que es una invitación Verdaderamente fantástica Para que las personas No caigan En ese flagelo De la droga Del cigarrillo Del licor Porque se puede ser Muy feliz Sin necesidad De estar metido en ello Yo como política Que soy Pues me da mucho golpe Cuando voy a un lugar Donde hay políticos Y me ofrecen licor Y me dicen ¿Cómo es que usted Siendo política No toma? Sabiendo que Por obligación Le dije Por obligación A mí nadie me ha puesto Un revólver Para que yo tome Sencillamente Se llama falta de voluntad Y por eso Un político Que no tiene voluntad De ninguna manera Puede seguir adelante Lo importante Lo importante es Tener una muy buena voluntad Y creo que los Fufufos la tienen Y papalizquita También te quiero contar Que nosotros vamos a tener Estos cursos El 16 y 17 De ¿De qué? De marzo ¿Cierto? De marzo Y presen Presen Eso en checo Presen ¿Sabes una cosa? Es que yo estoy mirando Aquí a Olafo Que tú me lo pusiste Precisamente Enfrente Y entonces me da mucho golpe Porque eso es más o menos Lo que todo el mundo Pretende con nosotros Cuando nos quieren manipular ¿Cierto? Entonces dice Dice En la función Para mi tripulación Olafo está diciendo Eso a un payaso ¿Cierto? Entonces le dice En la función Para mi tripulación No toques el tema político ¿Ok? No toques el tema religioso Y el hombre ríe Y ríe ¿No? No toques el tema racial No toques el tema sexual Y después le dice Olafo Otra vez al otro Pensándolo bien No toques nada Y creo que eso Somos nosotros Siempre tenemos Mucho temor A tocar algunos temas Por el miedo al que dirán Esto es una de las energías Más poderosas El temor El temor al que dirán La sociedad Nos ha oprimido muchísimo Y siempre Por el temor Al tema sexual Muchas gentes Han caído En trampas terribles Por temor Al tema religioso Se ha caído En muchas trampas Por temor Al tema político Muchos caen en trampas Y cuando nos callamos Sí que caemos En trampas terribles Bueno yo creo que La cobardía Humano Es el flagelo Más grande Que tenemos En este mundo Actualmente Sí papalizquita Por eso es que se forman Los grandes guerrilleros Debido a la misma cobardía El guerrillero más grande Es el cobarde más grande Del universo Pero todo ¿Por qué? Porque quiso hacer muchas cosas Y en el momento En que quiso hacerlas Entonces le dijeron Exactamente eso Cuidadito Toca tal tema Cuidado Toca este otro Cuidado Y es como En las casas nuestras Se inicia esa comedia Cállese Yo también Cuando estaba pequeña Siempre pensaba Que mi nombre era Cállese Y cada vez que iba a abrir la boca Me decían Cállese Menos mal Que más o menos Fui recapacitando Y que no me metí En ninguno de estos Problemas tan grandes Como son La droga El alcohol O sencillamente La guerrilla Entonces Si yo creo Que somos Muy de buenas Y que tenemos Que seguir tratando Ese tema De la energía Y sobre todo El tema Aquel Tan interesante De De la No solo de la energía Sino también De los lunarcitos Y de muchas otras cosas Porque vamos a seguir También tratando El tema De los colores Más adelante Y también Es un hermoso día Que vas a dictar Ese curso En el hotel Continental Si papalizquita Vamos a tener El tema Del curso Que vamos a obtener Y además Después Más o menos En abril Dios mediante O posiblemente En mayo Voy a hacer un curso Ya de avanzado Para que las personas Aprendan a escribir Y a leer El idioma del ocultismo Es un idioma Que va a tener que llegar A todos los lugares Del mundo Porque si usted Quiere ser Una persona nueva En la tierra Tiene que aprender Un idioma nuevo En la tierra Y no seguir Con lo mismo Aunque no podemos Abandonar Nuestro propio idioma Para quedarnos Con otro Tenemos que seguir Con los dos idiomas De todas formas Papalizquita Y usted Carmenza Estamos haciendo El programa Que se llama El campo magnético De mamá Regina 11 Nos están escuchando En Panamá Y nos están escuchando En Costa Rica Pero me decía Un doctor Que él me estaba Escuchando desde Caracas, Venezuela Me dijo Usted está hablando Que solo la oyen En Panamá Y Costa Rica Pero no es verdad Yo estaba en Caracas Con unos médicos Y todos los del hospital Y en el consultorio Estaban escuchando Su programa Porque les ha gustado Muchísimo Así que eso fue Una muy buena noticia En Caracas Venezuela También se está escuchando Este es su programa El campo magnético De mamá Regina 11 Así que les habló Regina Betancur de Lisca Y estuvieron como invitados especiales Carmenza Romero Y Papalizquita Que tengan todos ustedes Salud Dinero Y amor Hasta luego Tienen sus manos sucias Es más Las manos se deben lavar Con agua y con jabón Nunca lavarlas solamente con agua Porque muchas personas Yo por lo menos Prefiero no lavarme las manos Antes que lavarlas sin jabón Porque el agua sola No limpia las manos Puede limpiar su cara Su cuerpo Pero como cosa curiosa De ninguna manera Le limpia sus manos Entonces se debe utilizar siempre Agua y jabón Para sus manos Muy especialmente Secarlas muy bien Porque si usted no sabe Secar sus manos A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina Y Papá Lisquita Un programa creado pensando en usted Advertimos a nuestros oyentes Que los programas transmitidos En este espacio Son programas realizados Hace muchos años Por lo tanto Las voces que acompañan A Mamá Regina Y los hechos narrados No son de la actualidad Solamente se transmiten Como evocación El motivo por el cual Carmenza Nosotros tenemos Tanta mugre En nuestra cara Y en todas partes Es porque el mismo ambiente Está cargado de mugre Entonces nosotros Hay polvo El aire Tiene un polvo Especial Muy fino Que no se ve Pero que si penetra Dentro de los poros Por eso es que se requiere Tanta limpieza Para que no se le caiga El cabello Para que no se dañe Tanto la piel Las manos deben permanecer Limpias Muy limpias Porque las manos Pues son las que dicen todo Una persona que sepa mover sus manos Sabe perfectamente manejar A las gentes Una persona que es capaz De manejar las manos Y la mirada Es capaz de manejar Un grupo muy grande Esto es lo que ustedes También van a tener que aprender Muchísimo Los fufufos Porque van a tener que aprender Precisamente Este sistema Maravilloso Para que ustedes puedan Manejar A todos los grupos Y puedan hacer Una organización A nivel mundial Son los fufufos Precisamente Los que están Indicados Para ello Las manos Si no se mantienen Limpias Perfectamente limpias Pueden adquirir Mala suerte Las personas Las personas que Manejeron